Tú me has dado tanto Y eres más de lo que espero Más de lo que pude imaginar Calmas mi llanto Y en el tiempo más oscuro Llegas y me traes libertad Demuestras que me amas En cada gesto que viene de ti No existen más palabras Para expresar lo que siento por ti Y así es tu amor Que me hace reír Que me hace vivir Emociones que nunca he vivido Tu amor Que me hace reír Que me hace vivir Es tan extraño No lo entiendo Pero así es tu amor Tú me has dado tanto Y eres más de lo que anhelo Más de lo que yo pude soñar Inspiras mi canto Y ahora sobran las razones Para agradecerte cada vez más Demuestras que me amas En cada gesto que viene de ti No existen más palabras No existen más palabras Para expresar lo que siento por ti Y así es tu amor Y así es tu amor Que me hace reír Que me hace reír Que me hace vivir Y así es tu amor Es que tú me das tanto, más de lo que podría imaginar Y es por eso que te amo, pues contigo me siento volar Y así es tu amor, que me hace reír, que me hace vivir Emociones que nunca he vivido, tu amor, que me hace reír, que me hace vivir Es tan extraño, no lo entiendo, pero así es tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Así es tu amor Es tu amor Es que tu amor es increíble Y es que así es tu amor 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 Gracias por ver el video.